Buenas a todos gente, estamos aquí en un nuevo video para el canal, yo soy DarkGamer y estamos aquí en mi escritorio para aprender a como instalar, bueno no instalar sino renderizar videos con el programa Movie Maker Bueno, comencemos con el video, voy a darle a mostrar iconos del escritorio y vamos a entrar a Movie Maker Bueno, aquí estamos en la pantalla, bueno si, en la pantalla, en la ventanita, le dan aquí a haz click aquí para buscar videos o fotos Le dan click y acá les abrirá esta pestañita y donde tendrán que buscar donde tienen el video, en mi caso yo lo tengo en el escritorio Y me voy acá bajando el Skyworks episodio 5 y aquí, le dan a abrir, bien, se estará cargando el video, ¿no? Bien, ahora ya que está cargando, como verán, ¡wepa! Ahí se renderiza Y bien, bueno acá es una vista previa de como es el video hasta el momento, ¿no? Yo le voy a dar, bueno la voy a pausar, como ya está pausada y ahora vamos a pasar a lo que viene haciendo la renderización del video Nos vamos a ir aquí a guardar película, le damos a click a la flechita y nos desplegará esta ventanita, ¿no? Aquí están las configuraciones, bueno, ustedes no van a tener seguramente ninguna configuración, estas son las que yo las tengo Les voy a dar, crear configuración personalizada, aquí en esta parecita de abajo Normalmente, quiero explicar una cosa, normalmente estas configuraciones no sirven Porque no renderizan muy bien, y esto es como para renderizar videos para YouTube, ¿no? Es decir, le dan configuración personalizada y les abrirá esta pestaña Dice, crear configuración personalizada, esto lo dejan en nuevo y le ponen un nombre, ¿no? Yo le voy a poner Dark, una prueba, ¿no? Esto es una prueba, Dark Gamer 2, por ejemplo, ¿no? Que yo ya lo había hecho antes Y ahora aquí eligen el ancho y el alto de los pixeles Esto puede ser HD, que sería 720 pixeles O puede ser Full HD, que sería 1080 pixeles Ustedes pueden dejarlo así, en 720 O pueden poner a 1920x1080, ¿no? Que sería la configuración de los pixeles a 1080 o Full HD Aquí en la velocidad de bits, está en 8000, ustedes le van a poner 10.000, ¿no? Y bien, ahora, aquí, estas son las velocidades fotogramas o FPS Y bien, aquí ustedes lo pueden dejar como viene por defecto 29,97 FPS O pueden subirlo, pueden ponerlo en 50 O pueden ponerlo en 60 FPS Para que sea mucho mejor, esto le sube la calidad al video Aquí, en formato de audio Aquí, bueno, entre más alto sea el numerito este O sea, mejor es el audio O sea, se va a escuchar más de puta madre Y es mejor porque, digamos Si ustedes están aquí en 128 kbps Sería 70 Este es el tamaño estimado del archivo Por minuto de video Acá es 72,44 Pero si se lo ponen al máximo, solo cambia un Un kilobyte Bueno, y aquí Vamos a guardar esta configuración Le dan a click a guardar Y aquí les abrirá esta ventana Que dice guardar configuración personalizada Y bien, aquí lo que van a Les dejan el nombre ese Y lo que van a hacer es guardarla en esta misma carpeta Porque si por ejemplo se van a Lo voy a mostrar, ¿no? Se van a un escritorio, por ejemplo Y le dan aquí a guardar Cuando quieran renderizar el video con la configuración creada por ustedes mismos No les va a aparecer Ya que no está en la carpeta correcta donde tiene que estar guardada Así que le damos a guardar Y aquí está guardar configuración personalizada Y le dan a guardar aquí Bien, ya se ha guardado Y le dan ahora mismo a cerrar Ya hemos creado la configuración Ahora vamos a pasar a lo que viene siendo La renderización del mismo video Le dan aquí a guardar película Y si no les aparece aquí en configuración reciente Se van hasta abajo Y acá andan en configuración personalizada Aquí tienen la configuración Le dan a la configuración que ustedes hayan creado O a la que quieran Le dan a guardar gamer 2 Bueno, es la que he creado yo Ahora mismo Ahora voy al escritorio Que es donde quiero guardar el video Y voy a poner, por ejemplo Skyward 5 Que es el video que yo voy a subir No sé, quizá mañana O el domingo Si no me... Si no mal... Si no... Si es que tengo tiempo Porque casi siempre suelo subir videos los domingos Bueno, ahora le dan a guardar Y ya se estaría renderizando el video Va guardando película Paso 1 de 1 1% completado Va un poco lento Porque como estoy grabando, ¿no? Encima con Camtasia Que te baja bastante la RAM Porque es un programa así pesado Y bien Bueno, como ustedes están renderizando Yo lo voy a cancelar Estaba probando también en mi netbook O ordenador portátil Que no es necesario tener una computadora potente Para renderizar estos videos Ya que Bueno En mi netbook O portátil Yo los renderizo con el mismo programa En la misma configuración Y tardan yo creo que unos 20 o 30 minutos, ¿no? Depende también del ordenador Y... Si no tienen... Por ejemplo Yo tengo abierto el Google Chrome El Skype Por ejemplo Este juego que es el Minecraft Story Mode Que quizá lo suba a mi canal Decidme en los comentarios Y... Bueno O sea Ahí va a tardar mucho Porque están... Va a tardar mucho más Porque está consumiendo más RAM En la computadora Y bien Eso ha sido todo Yo creo que... Nada más Yo soy Dark Gamer Y nos vemos en un siguiente video Chao, chao